Y ves, ahora mercado de cuatro puntos disponible. Muy interesante. Como te decía, mercados hay de dos, tres y cuatro puntos. Sí. Es mi turno ahora. Correcto. Bueno, como ves, losetas hay de este tipo de loseta en el que tienes uno en las cuatro partes. Hay este de uno, dos, uno, cero. Y este de tres, uno, cero. Vale. A ver, estoy pensando primero mi mente de arquitecto, mis habilidades de arquitecto para ver dónde. De recolector de cacao. Sí, pero para la colocación de las losetas de selva luego. Sí, sí. Sí, tiene muchas estrategias diferentes. Está bien. Sí. Bueno, no estoy seguro, pero... Uf, no, 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 no sé. No estoy seguro de nada, pero llevas más puntos. Sí. ¿Cuál es tu estrategia? Uf, muchas, muchas, muchas opciones, muchas estrategias. Cuando el mapa va creciendo, cada vez hay más opciones disponibles. Sí. Sí, sí. Ahora, por ejemplo, tienes siete posiciones disponibles en el mapa. Si las multiplicas por las opciones de girar la loseta... No puedes analizar todas las opciones una por una. Sí, hay que tomar alguna decisión. Vale, voy a colocar... Voy a colocar, sí, la segunda loseta disponible, la loseta de en medio. Vale. ¿Dónde? Abajo del todo. Aquí. Sí. Y además... ¿Así? En esa posición. ¿Eh? Exacto. Buena idea. Creo... Confirma, sí. Confirmo, sí. Buena idea. Y ahora... Bueno. Sí, dime, dime. Sí. Coloco la plantación individual a la derecha, no, a la izquierda. Sí, sí. Ya te veía. Y los cuatro puntos aquí. Vale. Y ahora... Vale. Ahora... Bueno, tengo tres cacaos, ¿no? Acumulados. Acumulados. Exacto. Y... Entonces... Los cacaos, recibo más cacaos. El orden da igual porque tienes cacaos suficientes, ¿no? Pero vale, sí. No, pero... Pero bueno, pregunto, es importante... Si utilizo vender... Bueno, no, pero claro, tengo cacaos suficientes. No, sí, sí. Claro. O sea, la diferencia es si... En este caso, ya tienes tres cacaos en la reserva. Si solo tuvieses uno o dos, entonces tiene sentido coger los cacaos primero para vender los tres que puedes en el mercado. Sí. Bueno, en esta situación no hay diferencia. Ya. Pues sí, pero bueno. Sí, sí. ¿Qué quieres hacer? Sí, recojo el cacao primero. Vale. Y claro, también tiene sentido... O sea, da igual porque tienes... Tenías dos espacios en la reserva. Si tuvieses solo un espacio, pues tiene sentido vender antes y recoger después. Ahí ya depende. Sí, sí, hay situaciones en que... Sí que es importante el orden. Claro. Bueno, ahora vendes las tres, ¿no? Sí. Vendo... No sé qué hacer, no sé qué hacer. Mira, mira si sabes qué hacer. 21 puntos. Se me ha iluminado. No, pero estaba pensando, no... Sí, antes de que continúes. En el templo. Pero, porque claro, ahora veo que en el templo solo hay tres losetas. Alrededor, bueno, cuatro losetas. Sí. Entonces, tú tienes el mando, digamos, eres el jefe. Sí, sí, en este momento faltan... Hay dos losetas adyacentes al templo en las que se pueden colocar losetas. Claro, entonces yo pensaba... Sí, sí. Pienso, ah, coloco tres trabajadores ahí. Pero yo tendría en total solo tres. Tú tienes uno. Y claro, mira, ahora en tus losetas disponibles tienes con tres. Entonces, fácilmente tú puedes ganarme. Entonces... Tengo la opción de tener cuatro. Claro, tienes la opción siempre de ganarme. Entonces, por eso he elegido otra opción. Y sí, el mercado, finalmente, muy buena opción. Una mala opción, ¿no? Y ves, ahora es tu turno todavía. Es el final del turno. Porque has colocado el cacao a la izquierda y yo tenía un trabajador. Entonces, yo recibo un trabajador, un cacao gratis. Sí. Pero bueno. Ves, ahora hay dos mercados de tres. Sí. Entonces... Lo que voy a hacer es... Esta... Necesito puntos, ¿no? Pues aquí... Pues sí. Estos últimos 12 puntos... Lo voy a girar así. Confirmo. Y ahora, bueno, coloco un mercado de tres puntos aquí. Porque tú tienes cero trabajadores. Y así vendo cuatro cacao por... Bueno, esto es tres por cuatro. Doce puntos. Y este por tres. Ya tengo un punto más que tú ahora. Pero bueno. Tú tienes un turno menos también. Está muy pequeño o lo ves bien. Está bien. No, bien, bien. Veo bien. Todavía hay espacio para ver todas. Bueno. Tu turno. A ver, mi turno. Pues, por ejemplo, parte de la estrategia también. Puede ser que en este momento no han salido losetas de agua todavía. Entonces, estamos en menos 10 en el río. Puede ser importante tener eso en mente. Me refiero por las losetas que utilizas. Ya. Sí, también. Bueno. A ver. Vale, sí. Baja un poco porque veo, pero como seguramente es muy probable que... Sí, eso es. Que lo coloque abajo, entonces. Te veo con cara de mercado de cuatro puntos. No sé por qué. Sí. ¿Qué vas a poner, entonces? ¿O qué loseta utilizas? Vale, pues voy a utilizar la loseta. La primera. O sea, las que tienen un trabajador, solo un trabajador. Vale. ¿Y dónde? Abajo del todo a la derecha. Debajo del mercado de cuatro puntos. Sí, debajo del mercado. Vale. ¿Confirmas? Sí, confirmo. Y ahora... ¿Dónde quieres el mercado de tres puntos? A la izquierda, en la zona roja. Vale. ¿Ves? Ahora... Opa. Ahora tienes... ¿Ves? Tienes cuatro opciones de vender, pero solo tienes dos cacaos. Sí. ¿Y qué cacaos quieres vender? ¿O en qué mercados quieres vender tus dos cacaos? Vale. Sí. En el mercado de cuatro. Claro. Tiene sentido. Y... Y en... Bueno, es... Da igual, ¿no? No es importante... En el mercado de tres es lo mismo, ¿no? Uno, un trabajador u otro. U otro. Da igual, da igual. Este, por ejemplo. El de arriba. Ahí, por ejemplo. Ves, y ahora tienes dos opciones de vender cacaos, pero no tienes cacaos. Entonces, ves, tienes la opción de terminar el turno o no activar todos los recolectores. Que yo no sé cuál es la diferencia a nivel práctico. Yo creo que no hay. Pero bueno. Le doy a... Hago clic en no activar, si quieres. Sí, pues es lo mismo que has hecho tú antes. Sí. Pero bueno. Y terminar. Sí. Perfecto. Ves, aquí tienes las dos nuevas losetas de selva disponibles. Otro templo y una de agua. ¿Vale? Sí. Entonces. Vamos a ver. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues muchas cosas. Muchas cosas, sí. Pero creo que voy a... Utilizar esta. Aquí, en el doble cacao. Sí, de esta forma. Confirmo. Y ahora, el agua aquí abajo. ¿Vale? Y el templo arriba. Y ves, he avanzado dos posiciones en el río. Ahora estoy en menos uno. Sí, porque tengo dos trabajadores adyacentes al agua. ¿Sí? Sí. Y bueno, recojo los cuatro cacaos. O sea, dos cacaos. Dos trabajadores y dos cacaos. Porque es la plantación doble. Cuatro. Buena jugada. Y nuevamente, tus... Ahora las... ¡Pah! Muy pequeño. Así. Las nuevas losetas disponibles son otro templo y mina de dos puntos. Puf, puf, puf. Cada vez más. Las opciones son infinitas ya. Estamos multiplicando exponencialmente las opciones. Claro, claro. Pero bueno, como no tengo muchos conocimientos, todavía es mi primera vez. Creo que en el agua. En el largo plazo, si quieres jugar el juego más veces, creo que es positivo que haya tantas opciones porque hay muchas estrategias diferentes, el juego siempre es diferente, ¿entiendes? Sí, sí. Creo que es positivo para poder jugarlo más veces si te gusta. Sí. Vale. Entonces, ¿qué loseta quieres utilizar? Pues primero creo que donde el agua voy a utilizar la loseta. Vale, pero ¿cuál? ¿Uno, dos o tres? Vale, sí. Estoy pensando. Piensa, piensa. Sin problema. No hay prisa, piensa. Sí, puedo estar horas, pero bueno. Entonces no pienses tanto. No, es que estoy pensando cuando coloco. O sea, si coloco una pregunta, si coloco a la izquierda del agua cualquier loseta, luego tengo que colocar a selva o no, losetas de selva o no. Una, 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 aquí. Ah, vale, 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 vale. Sí, sí. ¿Cómo ves? Ya, por ejemplo, si la colocas aquí entre el agua y el cacao, no colocas losetas de selva. Si la colocas a la izquierda del agua, si la colocas a la izquierda del agua, una, una loseta de selva aquí encima. Vale, pues, bueno, ya he tomado una decisión en mi cabeza. O sea, no voy a considerar más, que si no, si miro, si miro a todo el mapa, no he decidido nunca. Es parálisis por análisis. Parálisis por el análisis. Así, la loseta, mi loseta disponible de la derecha, del todo. Sí. A la izquierda del agua. Vale. ¿Así? Sí, exactamente así. ¿Confirmas? Sí, sí, confirmo. Buena opción. ¿Y qué loseta de selva quieres? ¿Templo o mina de dos puntos? Pues creo que el templo. El templo, sí. Porque, no sé, tengo dudas, pero mina de dos puntos no está mal, pero... Son dos puntos rápidos. Hay que hacer objetivo a corto plazo versus objetivo a largo plazo. Ahí tú decides. A un templo. Voy a colocar un templo, porque no tengo ningún templo, pero sí. ¿Confirmas? Sí, sí. ¿Confirmas? Sí, 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 confirmo. Vale. Mi turno. Bueno. Espera, ves, la nueva loseta de selva disponible. Es un cacao simple. Y ves que el mazo de cartas de losetas al lado tiene un número cuatro. Cuatro más. ¿No? O sea, seis. Cuatro más. Esos. Esos. Vale. Mi turno. Sí, voy a utilizar esta primera en el agua, pero de esta forma. No quiero coger más cacao porque ya tengo cinco en la reserva. Confirmo. Avanzo tres posiciones en el agua. Y aquí, bueno, en la mina de dos puntos. ¿Cuántos? Muy bien. Sí, bueno. Mira un poco. Bueno, a ver. ¿La ficha del sol, ¿cuándo puedo usarla? ¿Ahora? Cuando se terminen las losetas de selva. Por eso te decía, normalmente sueles tener un turno o dos para utilizarla. Normalmente. Porque ves, ahora a mí me faltan cuatro losetas por utilizar y a ti cinco. Más o menos. O sea, dices, ¿puedes utilizar la ficha del sol cuando se terminen las losetas de selva? Correcto. ¿Es posible que nunca pase? Las veces que ha jugado, normalmente se termina cuando falta un turno o dos. Dependiendo de la estructura del dibujo, igual es imposible, no lo sé. Pero yo creo que un turno o dos tienes, seguro. Estoy pensando para considerar también esa estrategia. Usarlas, colocar mis losetas disponibles más variables. Claro, claro. Sí, sí, está bien el juego por eso. Porque tiene muchas estrategias diferentes, muchas cosas diferentes que tienes que considerar para recibir puntos. Sí. Sí. Cuando empiezas a pensar demasiado, malo. Empiezas una estrategia por aquí, otra por aquí, otra por aquí. Sí, sí, sí. Muchas, muchas estrategias. Muchas ideas diferentes. Sí, estoy pensando porque necesito pensar en mis habilidades espaciales, no son muy buenas. Entonces, a ver, si la coloco en un sitio. ¿Espaciales o? Sí, 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 sí. Espaciales, sí. De arquitecto. No, yo iba a decir espaciales o especiales. Especiales pocas. Tus habilidades de arquitecto. Sí. Sí, te voy a preguntar porque es que no estoy seguro. Si coloco una loseta, cualquier loseta, abajo del todo. Debajo del mercado de tres, por ejemplo. Luego, ¿qué losetas? ¿Cuántas losetas tengo que colocar de selva? Una. Aquí a la derecha. Una, ahí. Vale, vale, vale. Vale, vale, sí. Ahora lo he entendido. Vale, 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 vale. Pero voy a colocar entre los dos templos. ¿Y qué loseta? Buena pregunta. Buena pregunta. Una cosa, una pequeña cosa de la que no estoy seguro, ¿vale? Sí. O sea, en este templo de la izquierda ahora, por ejemplo, que tú tienes un trabajador y yo cero, o sea, el jugador con más trabajadores recibe seis puntos y el otro tres, ¿vale? Sí. Y te he dicho que si no tienes trabajadores adyacentes al templo, recibes cero. Sí. Pero lo que no estoy seguro es la situación en la que tengo una loseta adyacente, pero con cero trabajadores. ¿Entiendes? O sea, si no tienes losetas adyacentes, seguro recibes cero puntos. Eso estoy seguro. Pero si tienes una loseta, pero sin trabajadores, no sé si recibes los tres o cero. Yo creo que cero, pero no estoy seguro. ¿Entiendes lo que me refieres? Sí, sí. Vale. Vale. Yo diría que cero también. Por si quieres considerar eso también. Sí. No, no me gustan, no me gustan las combinaciones que tengo. Te veo sufriendo para tomar decisiones. Sí, sí. Sí, no, no, no me gustan ninguna. Ninguna, ninguna. No tengo ni idea, pero ni idea. Si quieres decido yo por ti. No, no. Igual decides mejor. No, pues voy a cambiar, voy a colocar abajo del todo. No en el templo. ¿Y el loseta? Vale, esa es la segunda parte. La loseta del medio. La loseta del medio. Vale. O no, espera, espera, espera. No, 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 no. Me callo, me callo. La de la derecha, la de la derecha. ¿De abajo del mercado de tres puntos? Sí, exacto. Decisión final. No, no, no. Espera, espera. Una pregunta. Es que una pregunta. Una pregunta. Vale. Entonces, no. En esta posición actual, tres. Si la giras, dos. Bueno, ¿entiendes? Vale. Vale. Entonces. ¿Qué gira? Gira esa loseta, pero girada dos trabajadores en el mercado. ¿Así? Sí. Exacto. Vale. ¿Confirmas? Sí, confirmo. Después de una hora. Perfecto. Y ahora entiendo que quieras el cacao. Sí. Y ahora sí. Ahora sí que es importante el orden. Sí, claro. Recojo primero los dos cacaos y vendo los dos. Exacto. Es que en la primera partida tengo que pensar en la posibilidad espacial. Sí, sí, está bien. Mira, está bien. Gracias.